Tenemos un invitado ya con nosotros, se encuentra el señor Román Briseño, presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. Está con nosotros en el estudio. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días. Briseño, es un apellido de Puerto Plata aquí. Cuéntenos un poco de la asociación. La asociación nace en febrero de este año. Bueno, nos unimos un grupo de personas con la inquietud de la cantidad de venezolanos que han venido a tomar, digamos, la República Dominicana como una acción de vida, a residenciarse acá. Y dado ese gran número de venezolanos, decidimos unirnos con la intención de aprender a ser inmigrantes. Es algo muy importante. Los venezolanos no tenemos esa cultura natural de emigrar. Estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Y es sumamente importante cuando llegas a un país, el hacerlo de forma correcta. Dentro del marco legal, venir a aportar de forma positiva al país, en este caso en República Dominicana, al cual estamos muy agradecidos porque nos ha recibido con los brazos abiertos. Y nos sentimos, verdad, gratamente como en familia. Ahora bien, en ese aprender de ser inmigrantes, nos hemos asociado para hacerlo en el marco legal que establece la ley, como asociación civil sin fines de lucro. Y dentro de ese marco legal, ayudar a nuestros compatriotas a insertarse de forma correcta en la sociedad dominicana y contribuir al desarrollo de la ley. Señor, ¿se tiene idea de cuántos venezolanos han entrado a la República Dominicana? Es una pregunta, digamos, repetitiva. Nosotros no somos la entidad para dar cifras oficiales y no existen. Hasta ahora no hemos logrado obtener algunas. Más las estadísticas, algunas informaciones extraoficiales nos dicen que ya sobrepasamos los 25 mil. Hay más de 25 mil venezolanos haciendo vida en República Dominicana. Algunos se atreven a decir que hasta 50 mil. En esos 50 mil existen personas que continúan venezolanos, que siguen viniendo a la República Dominicana en turismo. República Dominicana hoy en día es la primera opción turística internacional para un venezolano. Porque es cercano y porque hay paquetes, la forma económica en que puede ser accesado permite que sea así. Pero también hay un gran número de venezolanos que están entrando y saliendo por diferentes razones. Dadas la situación económica en el país, vienen en búsqueda de ciertos artículos y bienes. Otros vienen explorando oportunidades para ver si permanecen o no en el país. Entonces, eso crea algo de distorsión entre los que realmente estamos haciendo vida de forma permanente en la República Dominicana y una masa que se mueve entrando y saliendo de forma permanente. Sin embargo, se siente una presencia de venezolanos que viene a quedarse de manera definitiva a la República Dominicana. En días pasados nosotros aquí en el programa hablábamos de la rica y de la tradicional comida venezolana que puede ya desgustarse en esquinas, en puntos importantes como la Avenida Duarte, que presentábamos un reportaje hace poco. Creo que hay más venezolanos, aunque no se hayan registrado en su asociación, deseosos de permanecer y de adaptarse a la República Dominicana. Así es. Es cierto y a eso me refiero. Hay muchas personas llegando en busca de oportunidades. Están evaluando las opciones. Algunos, y es parte del llamado que estamos haciendo como asociación, han tomado el riesgo de simplemente llegar e improvisar y son las personas que consigues en las calles tratando de ganarse la vida de forma honesta porque es algo que hay que recalcar. Muchas de esas personas que están hoy en día son profesionales, son ingenieros, son licenciados, son maestros, son abogados, que dada la difícil situación han llegado aquí y están buscando la forma honesta de ganarse la vida. Pero es cierto, ha llegado un gran número de venezolanos y de allí, digamos esta ronda que estamos haciendo, agradeciendo a ustedes, a los medios de comunicación, para llevar el mensaje de ambos lados. Llevar el mensaje a nuestros compatriotas venezolanos de que emigrar es un reto y emigrar tiene consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son legales. Existe en cada país un marco legal que debe cumplirse. Cada país es soberano de recibir o no a un inmigrante y dentro de eso establecer tanto las regulaciones para poder accesar al país como las regulaciones para una residencia legal. ¿Cómo está funcionando el ingreso? ¿Se le exige visa a los venezolanos para ingresar? Al día de hoy no. El venezolano llega al país y paga 10 dólares cuando llega y eso le otorga una visa, una estadía, como turista, sumamente importante, como turista por 30 días, la cual puede ser extendida a 90 días. Para eso debe pagar unas penalidades una vez que va a salir del país acorde al tiempo que permaneció. Pero eso es lo que ha, de alguna forma, permitido que algunos lleguen como turistas y se queden en busca de oportunidades. Pero, hay que recalcarlo, fuera del marco legal. Tenemos que entenderlo. Como venezolanos venimos de una situación difícil y entonces decimos, bueno, es que como yo vengo de una situación difícil, pido solidaridad, pido ayuda y tienes que atenderme. Realmente no es una obligación del Estado Dominicano. No es una obligación del pueblo dominicano, aunque lo han hecho y nos han recibido amablemente. Pero tenemos que entender que una vez que pasas de esos términos, estás fuera del marco de la ley, fuera del marco migratorio y debes buscar regularizarlo. Bueno, sin pesar, ustedes vienen un poco corriendo a la situación interna de Venezuela. Pero, ya en República Dominicana, ¿qué nivel de relaciones tienen ustedes con la Embajada de Venezuela en República Dominicana? Nosotros como asociación, somos asociación civil sin fines de lucro y algo que nos mantiene como base y como parte de nuestro objetivo, no mantenemos afiliaciones políticos, partidistas, religiosas. Como embajada, la embajada es el representante de nuestro país cuando hemos necesitado abogar por algún venezolano que requiera de los servicios de la Embajada. Hemos tenido una excelente respuesta por parte de la Embajada. Como embajada nos han atendido, se han preocupado por apoyarnos en resolver cualquier inconveniente que un ciudadano venezolano ha tenido. Así que hasta el día de hoy tenemos una relación, como debe ser, cordial con nuestra Embajada y de total apoyo. ¿Han surgido otras asociaciones similares a esta? De forma legal no. Existen organizaciones, hay muchos grupos de venezolanos, de forma informal se han unido. Existe desde hace muchísimos años, alrededor de 30 años, la Cámara de Comercio Domínico Venezolana, que la preside el señor Luis Meneses con muchísimos años en el país. Más la Cámara, digamos, tiene como Cámara de Comercio un enfoque un tanto más empresarial, gubernamental, binacional. Nosotros como asociación de venezolanos en República Dominicana nos abocamos a unir al venezolano al desarrollo del acervo cultural, el deporte, apoyar al venezolano que reside de forma ilegal en el país, guiar, informar al que quiere venir o al que se encuentra aquí para regularizarse y de también ser enlace con la sociedad civil, ser enlace con los dominicanos para insertarnos de forma adecuada. Ha habido varios intentos de aproximarse a un número en cuanto a cuál es la inmigración venezolana real en este momento. ¿Tienen ustedes alguna cifra? Lo que hemos conseguido como consenso, 25 mil. Algo por sobre 25 mil. 25, 30 mil. Pero recordemos, en estos últimos, digamos, dos años, 18 meses, se ha incrementado, se ha incrementado y no hay cifras de ese, vamos a llamarla esa última ola de venezolanos que ha llegado y cuál pudiera ser el número. El consenso, como les indicaba, está alrededor de 25, 30 mil personas y una población flotante que va y viene que pudiera llegar hasta 50 mil, unos 15, 20 mil adicionales. Pero algunos lo estiman hasta llegar a los cientos de miles. Claro. Y ha sido, desde la perspectiva que hemos analizado... 25 hay en una plaza nada más. ¿De quién? 25 mil venezolanos hay en una sola plaza. Bueno, bueno. Lo que pasa es que se han presentado cifras, se han presentado cifras que van más ligadas a el que ha entrado por el aeropuerto de las Américas. ¿Preocupación por actos delictivos donde se ha mencionado la participación de venezolanos en la República Dominicana? Han ocurrido, han ocurrido. Sobre eso hemos analizado también. Y si vamos a las cifras, realmente son muy pocos. No llegamos a 25 o 30 personas que lo hayan hecho. Ante todo, desde la asociación, es el clamor de todos los venezolanos, pedimos perdón al pueblo dominicano, pedimos disculpas. No somos así. Venimos aquí el 99, algo por ciento de los que estamos en la República Dominicana. Estamos trabajando de forma honrada, estamos buscando hacer emprendimientos, desarrollarnos y rechazamos cualquier persona, venezolano o cualquier otro extranjero que venga a dañar la República Dominicana que nos ha recibido también. Sería malagradecido de nuestra parte. Pero sí han ocurrido y les pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que tomen los controles para evitar que esto suceda y para evitar que ingresen. Sobre ese punto quisiera tomarme un segundo o unos minutos para conversar al respecto porque hace unas semanas las autoridades indicaron que iban a tomar nuevos controles migratorios, nuevos controles para el ingreso del venezolano a la República Dominicana y ya está ocurriendo. Hemos recibido informaciones, no tenemos confirmación oficial, pero hemos recibido informaciones de personas que nos han comunicado que fueron regresadas a Venezuela, no se les permitió la entrada del país, se les estaba solicitando, por ejemplo, información detallada de dónde iban a permanecer, se les está solicitando una cantidad de dinero que no está especificado para que pudiesen ingresar, cuánto dinero portaban para mantenerse acá durante los días que iban a permanecer, fecha de retorno, etc. Lo cual ratificamos. Todo Estado y todo país es soberano de pedirlo y consideramos que es importante este tipo de controles. Lo que hacemos el llamado a las autoridades es que es importante informarlo. Hay algo de desconocimiento en este momento y es importante que esa información sea transparente. Que una persona que vaya a llegar a la República Dominicana sepa que, mire, el requisito uno es que usted tiene que mostrar su boleto de retorno, el dos es que usted tiene que mostrar una reserva de hotel, el tres es que usted tiene que portar tanto dinero en efectivo por persona, etc., para que la persona pueda cumplir el requisito. Entonces, hay algo de desinformación y quisiéramos que las autoridades aclararan cuáles van a ser los requisitos que se le van a pedir a los venezolanos para ingresar a territorio dominicano. Finalmente, estuve en Panamá este fin de semana y en el siglo en el que me moví, el tema, reiteradamente, era la presencia del gran número de venezolanos en Panamá. Y bueno, aquí ese es un tema. ¿Pudiera pensarse que estamos cerca de encontrar una solución a la razón por la que emigran tantos venezolanos de manera sorpresiva? Uy, qué pregunta. Realmente, desde la asociación damos el apoyo que podemos para los que llegan. Como asociación, nos abocamos a los que hacen vida en la República Dominicana. La raíz de la causa que está haciendo emigrar a los venezolanos es compleja y está en nuestro país. Son problemas sociales, son problemas políticos, económicos, económicos que sería atrevido hacer algún tipo de, no sé, de planteamiento de una posible solución. Hay organismos internacionales tratando de mediar desde el Papa, desde el Vaticano, de parte de la República Dominicana, el doctor Lionel Fernández forma parte de la mesa de ese diálogo y están buscando opciones para mejorar la situación Venezuela. Como les indicaba, definitivamente el venezolano no es emigrante natural, está emigrando por razones específicas de la situación en Venezuela. Si la situación en Venezuela cambia, todos nosotros consideramos que definitivamente ese éxodo se va a detener. ¿Cuándo y cuáles son las condiciones para que eso ocurra? Sería difícil establecerlas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir. Despedimos al señor Román Briseño, presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. Gracias por su visita. Muchas gracias. Señores, pausamos. Al regreso el doctor Tirso Roa, presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Cardiología, estará conversando con nosotros. No se lo pierdan.